Maestro Campo Gallegos, ¡vamos a Pito! Loquito de mi hija, yo te canto con amor Loquito de mi hija, yo te canto con amor Es la tierra más querida, capitán de Ecuador Es la tierra bendecida, donde yo te canto con amor Loquito de mi hija, yo te canto con amor Loquito de mi hija, yo te canto con amor Loquito de mi hija, yo te canto con amor Es la tierra más querida, capitán de Ecuador Es la tierra bendecida, donde yo te canto con amor Es la tierra más querida, capitán de Ecuador Es la tierra bendecida, donde yo te canto con amor Loquito de mi hija, yo te canto con amor